Bueno amigos vamos a hacer un jugador De la selección de Canadá para este mundial 2022 Canadá es uno de los países que no estrenó un informe para el mundial Bueno para él vamos a necesitar 54 módulos rojos 35 negros y 19 marrón la primera y la segunda fila será de 10 módulos cada fila y en esta ocasión usaremos rojo Recuerde que el tamaño de módulo resulta de una hoja de formato A4 16 módulos cada módulo mide 7.4 x 5.2 centímetros Yo estoy haciendo los 32 equipos que van a ir a este mundial que es mi propia colección Así que si ustedes quieren hacer la suya pues se suscriben a mi canal y pueden ver y ahí pueden ver todos los equipos Aquí finalizamos los 10 módulos y cerramos Canadá es un uniforme sencillo la camiseta es roja y el pantalón corto es rojo así que la tercer fila será también de 10 módulos rojos Chau ¡Oh! ¡Suscríbete! La cuarta fila también será 10 módulos rojos Nuestra quinta fila será de 10 módulos rojos para dividir el cuerpo de la cabeza pero van hacia adentro, o sea, inverso Nuestra quinta fila también será 10 módulos rojos contendidos Así que es la quinta fila también será de 11 módulos rojos pero las 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 la siguiente fila será de seis módulos de color marrón o café esto ya va normal será de seis módulos y continuamos con cuatro módulos negros recuerden usar pegamento ya que estas figuras suelen ser pequeñas así nos van quedando bien la siguiente fila será de cinco módulos color marrón y cinco de color negro la siguiente fila será cuatro color marrón y seis color negro y continuamos con la siguiente fila que será dos color marrón pero entre los dos color marrón vamos a poner un color negro y los siete faltantes serán de color negro y la última fila será diez color negro y Y ya está. Para las mangas usaremos un color marrón que lo vamos a introducir en un color rojo, no lo vamos a introducir igual sino que a la inversa, ¿ven? Ya he hecho muchos así que ustedes ya saben cómo es. Este va justo debajo donde está este negro. Bajamos al marrón y aquí introducimos el rojo. Y el otro A justamente aquí. Y para los zapatitos y los pies vamos a introducir el color negro dentro del color rojo. Y ya está. Y ya está. Ahora vamos a pegar los ojos. A ver. Tan, 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 tan. Pegamos los ojos. Y nos van a quedar de esta manera. Luego le hacemos el número. Y tenemos un jugador de la selección de Canadá. No olviden suscribirse a mi canal. Y vamos a continuar con el resto de países que nos hacen falta. ¡Gracias! ¡Gracias!